Clouster Automotriz en Guanajuato consolida en Comunfort la distribución de vehículos más importantes entre México y Estados Unidos a través de la compañía Kansas City. Así lo expresó el alcalde Claudio Santoyo Cabello al considerar este proyecto como uno de los más importantes en el municipio y punta de lanza en el desarrollo de la economía. Nos vamos a volver un centro de distribución de vehículos prácticamente vamos aquí a se van a embarcar este se van alrededor de 50 mil vehículos anuales es el proyecto con un estacionamiento de cajones de 6 mil 500 vehículos proyectando y apoyando a las empresas cercanas que es Toyota que es Mazda y que es General Motors y aquí en Celaya de la Honda. Entonces es algo importante que va a determinar y explotar aquí el apoyo económico en Comunfort y creo que es necesario. Aunque aún no hay fecha para colocar la primer piedra el centro de distribución vehicular CDB estará sobre la carretera en Palma Escobedo a Celaya con una superficie de 50 hectáreas. No tengo la fecha exacta todavía pero quedé de reunirme con los autoridades del gremio que se llama El Potosí que es donde va a iniciar este proyecto y voy a conocer las instalaciones y de ahí poder darles un poco más de información. Fechas todavía no las tengo pero el proyecto va avanzando y ahí va a intervenir Kansas City. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.